Por este boquete se movilizaron un grupo de personas de barrio Echesortú. Fue la gota que les colmó la paciencia. Lo hizo una mujer que vive en esta misma cuadra y que ahora quieren echar porque la acusan de ladrona. Aseguran que le venía robando a sus propios vecinos, pero ahora superó un límite. Hizo un boquete en la pared para desvalijar una casa deshabitada. Hicieron un boquete para poder robar lo que queda de la casa, porque ya robaron todo. Ya no nos queda más nada. Me la destruyeron a la casa. Y son sacrificios que de mis padres, que nos dejó a nosotros. Si vos ingresás acá, ves todo como rompieron. Bueno, esta ventana la sacamos nosotros de acá recién, el boquete que hicieron. Y si vos ves adentro, o sea, es un desastre el pasillo que tienen ellos ahí. Las ventanas. Las ventanas, sí, se robaron las ventanas, se llevaron el motor de la heladera. O sea, hicieron un desastre en sí. Y a todos los vecinos le robaron. Esto es un desastre ya hace cuantos años que están así peleando por esto. ¿Está usurpando la casa? A nosotros nos está usurpando la casa. Está rompiendo todo. Quiero que la saquen de una vez de mi casa, que se la lleven lejos, porque... Sí, o seguía viviendo acá. Le robó a todos los vecinos. Todos los vecinos están robados. La mujer habita una casa de planta alta en el pasaje Cardarelli, que está a la altura de Montevideo al 4300. Tiene amenazados a todos los vecinos y la gran mayoría le tiene miedo. Todos amenazados de muerte. Todos amenazados de muerte. Yo, que soy la sobrina de los propietarios de la casa, porque si vos ves el agujero que hicieron para todas las cosas que robaron de la casa, y anteriormente a todos los vecinos que le robaron, y todo lo que le roban a los vecinos, lo venden. Ellos dos se drogan a mal poder. Son personas muy malas que amenazaron de muerte a todas las familias. Dijo que salían, en una hora salen, porque están presos los dos. Y, no sé, estamos enloquecidos todos. La verdad que ya no sabemos más qué hacer. No encontramos la solución. Fuimos a la fiscalía, denuncias. Ya no se puede más que hacer con esta persona. Quieren que se vaya, pero no saben cómo hacer. La denunciaron en varias oportunidades y hasta se la llevaron detenida. Pero ella se jacta de que rápidamente recupera la libertad.